Adiós, como las mujeres que me llevan a favor a palpa y espada, eh, nos vale todo lo demás. No me pregunten quién es, este hombre al que lo amó, sabe todas las cosas, nunca mundo enriquece, sin contarlos y horarlos. No me pregunten cómo, no me pregunten cuánto, no sé de dónde viene, me conocen que no hago, no me pregunten cómo. Si la pena se me acerque, siendo un escarote, su total cariño, que me olvidé todo, no es la explicación. Si es un amor de dos, como se llamaron todos, un amor que les importa, déjate por favor. Si es un amor de dos, como se llamaron todos, un amor que les importa, déjate por favor. Si es un amor de dos, como se llama un arco. Tanto ni firmas ni leyes de humano Vamos a seguir doblando El valor sueñador y mi portador Si por fin eres El día Soy feliz Queridos de amor Queridos de amor Aunque esto pueda Poderlo mucho ¿Qué va a pasar? Si a mi me van a pintos Más cariño Que importa cuánto tiene Que dónde viene Si es rico, si es pobre Si por fin eres El día Soy feliz Queridos de amor Si somos amables Cuentamos la pena Y a mi no me enteras me dice que era la pareja así y a lo que importa todo esto por fin a ver el final yo soy feliz